El Fútbol Club Barcelona Para los amantes del buen fútbol Que empiece ya Marca la falta El árbitro habrá tira libre Lo que sí es que no va a sacar tarjeta parece Avanza por el lateral Está con Piqué Muy buena tajada este arquero ¿Cuántos minutos llevamos ya, Fernando? ¿Y cuántas paradas ya Ha hecho este arquero? Va para figura Suárez Hay bandera levantada A mí me parecía que partía habilitado Y otra vez el banderín levantado Otra vez en posición adelantada Decirle que espera un poquito Usmane Dembélé Obomeyán con la pelota El juego del Barcelona Ahora pasa pegadito la raya Fue centro de Dembélé Franco Servi Era buena la intención Pero les cortan el balón Busquets Frenkie de Jong con el balón La maneja de Jong Mareando al rival Esperando el momento justo Para el pase que haga daño Atento que mira el arco Atajada maravillosa Se estiró todo lo que daba Señores Esta jugada Esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces Porque es extraordinario Deciden jugar así El tiro de esquina Dembélé Se viene el rebote Parece que la pelota quema La han regalado Viene el árbitro que no compre Y la pelota que sigue Franco Servi Esa pelota es buena Cuidado Ha pesado mucho La presión en la definición En estos casos Lo mejor Es la tranquilidad Y lo que menos tuvo Es eso Pedri Jordi Alba Obo Median Ahí va Ousmane Dembélé Frenkie de Jong Frenkie de Jong El disparo que se abre Sin peligro alguno Há basado El disparo que se abre Cámbalo Cámbalo El disparo Cámbalo Estat Sigue vivo el ataque para estos jugadores. ¡Es un fenómeno! ¡Gol! Empieza la cuenta, cayó el primero. Bueno, la verdad, Fernando, que el arquero hizo todo lo que tenía en sus manos. Hasta la atajó. Bueno, le dio un pequeño rebote, pero la culpa no fue de él. Fue de sus compañeros que no estuvieron atentos. Y le marcaron. Y el técnico tendrá que reaccionar lo más rápido posible. No se lo pueden creer en el banco. Entretenido hasta ahora. Aún así lo estamos. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Escasa posesión para el equipo local. No siempre ganan lo que tiene más la pelota en su poder. Este equipo la ha tenido menos, pero ha sabido definir. Esto es magia. Se viene el gol. Se viene el gol. ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Ahí tenemos otra vez la jugada previa a lo que derivó el centro con el... Que diga una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Y por ahora el marcador está 2 a 0. ¡Con el 9, Nolito! Muy bueno el robo de la pelota. Franco Servi. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Obo Median. Con la pelota Sergio Busquets. Marito sabía que el rey del tango. Sí, Carlitos Gardel era hincha del Barcelona. No, no tenía eso. Me gusta esta jugada. ¡Clara oportunidad! ¡Es una tapada espectacular! ¡Qué gran ocasión para acercarse en el marcador, eh! Fíjate en la carita de los que están en el banco. ¡Llueve el córner al centro del área! Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. ¡Y ahora es una tajada, pero sigue el juego! Este gol no cuenta. Este gol no cuenta, atentos, posición adelantada. ¡Posición adelantada! Suárez. Suárez. Muy fuerte abajo. Este debería ser tarjeta. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza Denis Suárez Nolito cuidado que puede terminar en gol bien, ahí quitando la pelota balón que quede en la mitad de la cancha atento que se viene el contraataque el árbitro que levanta el cartel se van a jugar dos minutos más hay tiempo y espacio para el centro vámonos a la primera parte a descansar nomás el partido está a dos a cero sin distracciones nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo Diego Aspas Nolito y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente y la jugada que al final del día solo se quedó insinuando oportuno en el corte del balón muy buen balón en la espalda de la defensa colorín colorado el ataque se ha acabado y hasta ahí nomás hasta acá llegó el ataque se han tirado atrás atrincherados esperando que el rival se acerque qué manera de perder el balón Nolito entra bien y la pelota sale disparada Ousmane Dembele le puede dar continuidad a este ataque a este equipo se mueven bien esos jugadores ahí está un gol para que crezca la esperanza de remontada vamos a ver de nuevo por favor señor director este contragolpe que dio un resultado esperado Fernando otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy sentita era el partido por ahora 2 a 1 pelota de Daniel Alves claro propósito de este equipo seguir en ataque y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja le queda todavía media hora el compromiso Diago Aspas buena intercepción ahí tienen una buena oportunidad de contra será que se viene el gol ahora mueven la pelota con mucha tranquilidad Obomellán con ella apenas se le ve el balón pero es buena entrada atentos que esto puede ser peligroso gran claridad en el juego de Pierre-Emerick Obomellán tranquilamente el árbitro pudo haber si viene el gol y cayó nomás el gol del empate por fin llegó y te digo Fernando que si llega a errar ese gol era para para mandar una Siberia estaba muy cerquita del alto mucho gol pero por ahora nadie se saca ventaja filtrando bien el balón por ahí le pueden decir adiós al peligro después de esta en 20 minutos se termina todo ahí se viene este avance con grandes posibilidades pero la defensa retoma la posesión pinta bien si la juegan por el centro han regalado la pelota Ousmane Dembélé atento la maneja Busquets recepción y pase buenos fundamentos Ferran Torres ahí queda la pelota y las manos de los tiro Franco Servi se ha parado muy bien para cortar ese balón este juego es una invitación para que lleguen a apurarlos de verdad la tranquilidad es pasmosa excelente como tapa Suárez acá se viene para romper el empate en la pizarra y la defensa actuó y frena este ataque inminente Ousmane Dembélé Pique ahí se viene y lo va a tener acá la tiene el Barcelona se la prestan solo entre ellos quiere que sea la jugada del gol Algún poder divino no quiso que esta pelota entrara Atención mete a nombre del fresco el Barcelona sale del terreno de juego con el 7 Dembélé le sustituirá con el avance a la base Esto señoras y señores está a punto de terminar es que no se puede ni parpadear Ya queda muy poco para que termine este partido y un error puede ser más que suficiente para deshacer el empate Podría quedarse tranquilamente con el empate pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido Puedo cortar la jugada Busquets Frenkie de Jong ¡Gol! ¡Cayó el gol que nos está dando la elección! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Hay que darse por vencidos! Este es un juego de ida y vuelta les estaban ganando con ventaja y ahora se ponen arriba Y eso es que dieron demasiada ventaja pensando que ya tenían el partido ganado 3-2 por el momento y todavía me parece me parece que veremos más Termina el partido con derrota para el Celta de Vigo La verdad que el equipo está triste ¿Por qué? Porque si te lo hacen en el minuto 1 el gol tenés tiempo para recuperarte pero que te lo hagan ya faltando pocos minutos para que termine la recuperación es ninguna No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto Bueno hay que decir que hizo un buen partido aparte marcó el gol de la victoria es más que suficiente El Gabriel 46 58 47 47 48